Muchas gracias Presidenta, la verdad que siempre que me ha tocado hablar al último ya lo han dicho todo, ya no sé. Pero bueno, en realidad se ha hecho casi todo. Ha sido un año en el cual el Perú ha tenido el honor de ejercer la presidencia pro tempore de esta alianza y ahora en esta décima primera reunión en Puerto Varas, quiero agradecerles públicamente a cada uno de los presidentes que conforman la Alianza del Pacífico porque todos los equipos que ellos han escogido y han estado trabajando con nosotros lo han hecho de manera muy proactiva, mostrando mucho interés y esta gestión no hubiera podido terminar bien si es que no hubiera tenido el concurso de cada uno de ustedes, así que yo más bien les agradezco bastante. Por otro lado, el día de hoy hemos procedido a pasar la aposta de la presidencia pro tempore a la presidenta de Chile y agradecerle a Michelle por esta hospitalidad que nos ha dado en este lugar maravilloso del mundo, que es Puerto Varas. La Alianza del Pacífico, tal vez redunde un poco, me disculparán, es una alianza pacífica, incluyente y para todos. Es una alianza que nos permite ver qué tan capaces somos de coexistir y de integrarnos como una nación, como una gran nación, como una gran familia. Porque en la Alianza del Pacífico estamos discutiendo medidas de integración comercial, económica, muy avanzadas. Y en tan corto tiempo que otros bloques en otros lugares del mundo todavía no han logrado estos avances y tienen más tiempo de existencia que el nuestro. Esto obviamente involucra lo que ha señalado Juan Manuel de que hay una voluntad política. Ha señalado que efectivamente los gobiernos pasamos, pero las políticas de Estado quedan. En el caso de Juan Manuel creo que el gobierno y la política de Estado están quedando todavía. Entonces vamos a ver si lo ponemos en los cargos de la Alianza del Pacífico, Juan Manuel. Pero más allá de esto, yo creo que la Alianza del Pacífico nos prepara también para prepararnos ante las externalidades de un mundo cambiante, globalizado y con problemas financieros. La Alianza del Pacífico nos permite sumar economías y consolidarnos como la octava economía del mundo. Lo que falta ahora es integrar esa octava economía del mundo y crear estos circuitos en infraestructura, crear estos circuitos en políticas educativas, políticas de salud, en política social, que permita que esta suma que aritméticamente es la cuarta economía del mundo, realmente se consolide como tal. Por lo tanto, la Alianza del Pacífico tiene retos y desafíos hacia el futuro, como es cómo nos consolidamos hacia adentro, mirando hacia adentro, y cómo enfrentamos las externalidades desde una visión de participación activa, como socios creíbles, de confianza, en todos los bloques que se vienen organizando los países en el mundo. Hoy día la Alianza del Pacífico crea relaciones comerciales con grupos asian, por ejemplo, en la zona asiática, en la zona del Asia-Pacífico. Suscribimos convenios estratégicos con países como Canadá. Y hoy día entonces estamos hablando ya internamente de lo que es la consolidación del libre tránsito de personas, capitales, mercancías, servicios, y también el tema de la cooperación que se ha mencionado acá, y es clave en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico también tiene el desafío de mostrar una cara social, de inclusión social, no solamente el aspecto económico comercial en el cual hemos avanzado bastante, sino que, como ha dicho Enrique, y como ha dicho Michelle, que la Alianza también sirve para la gente de pocos recursos. Una alianza que se democratice, que llegue a la población, y que la miren, y que la toquen y la sientan suya. Por eso es fundamental hablar de las pymes o mipes, como quieren que se llame, las pequeñas y microempresas, y que en algún momento también podamos hacer este tipo de reuniones, como las que vamos a tener con el Consejo Empresarial, con un consejo que haga de las mipes y pymes. Eso serán avances, retos de la Alianza del Pacífico. Además de esto, por su propio potencial que tiene la Alianza, tenemos que agradecer a los organismos multilaterales que están también cooperando con nosotros, como el BID, la CAF, y otros organismos multilaterales que nos pueden ayudar a seguir avanzando en lo que son aspectos. Hoy día, Alicia Bárcena nos está explicando, a través de la CEPAL, el tema del potencial pesquero, de cómo podemos seguir avanzando los cuatro países. Entonces, yo creo que la Alianza del Pacífico es un proyecto consolidado, un proceso de consolidación que obedece a las fuerzas internas de cuatro naciones que tienen modelos económicos semejantes y que tienen una fuerza empresarial fuerte y que también comparten la misma visión que la que comparten sus líderes políticos. Esto es una oportunidad muy importante que se da hoy día y que no podemos desperdiciarla. Por lo tanto, la Alianza del Pacífico es una oportunidad para todos y para todas. Y en ese sentido, creo que auguro los éxitos que va a tener Michelle Bachelet, nuestra Presidenta de Chile, asumiendo la responsabilidad de conducir por un año la Alianza del Pacífico. Yo, para terminar, aprovecho en saludarlos, despedirnos, porque en la siguiente reunión no estaré yo. Y aprovechando que está Pedro Pablo Kuchieski, Presidente Electo, hace extensiva a través de, como ya lo ha dicho él, la invitación para que visiten Lima y participe en el foro Asia Pacífico que se realizará en Lima. Lima, de alguna manera, está de moda. Hemos tenido la Asamblea del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ahora hemos tenido la COP 20, en la cual agradezco a los jefes de Estado que han podido participar. Y ahora tenemos otro desafío, que es el foro APEC, donde se reunirán las 21 economías más fuertes del planeta. Así que los esperamos a todos ustedes. Muchas gracias.